¡Aplausos! 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 Y los doctores, y los ingenieros, y los licenciados, y los arquitectos, los contadores, y los mayores, y los albañiles, el hoguero, el herrero, el carpintero. Y los choferes, y todo el mundo, y los malandros, y los huevones, y los junios, y los prensa, los que le roban el dinero a mamá y se lo gastan encima. Y los haza, y acusa, y acusa, tú me aclódeas, que tú me aplaudeas, que tú me aplaudeas, que tú me aplaudeas, que tú me aplaudeas. ¡Gracias por ver el video!